Súbeme la radio, que está mi canción, siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol, que quita el dolor, y vamos a juntar la luna y el sol Ya no me importa nada, ni el día ni la hora Si lo he perdido todo, me he dejado en la sombra Te juro que te pienso, hago el mejor intento El tiempo pasa lento y yo voy muriendo Si llega la noche y tú no contestas, yo sigo esperando sentado en tu puerta Sigo cantando, la noche se mela, y sigo cantando bajo la luna llena Súbeme la radio, que está mi canción, siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol, que quita el dolor, y vamos a juntar la luna